Aquí está Cocina con Gracia Para utilizar la parte tierna de los espárragos siempre debemos tener en cuenta que estos finales son muy duros entonces, para saber que nos quede la parte rica que nos interesa que no es fibrosa como esta empezamos a hacer este ejercicio y si ven, inmediatamente se queda por fuera la parte dura entonces, a veces queda hacia el final cogemos con un pelapapas y le quitamos las fibras que le quedan un poquito en la punta y con un cuchillo para verduras la cortamos y hacemos a un lado estos restos Música Aquí quedan listos pulidos para que ustedes los hagan, por ejemplo, al vapor o se los coman crudos, como mejor prefieran, les ponen un aderezo y quedan perfectamente presentados. Así de fácil.